Los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loida de la Rosa Beltré de la Cámara Civil Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Juan son personas serias y honestas, según expresaron abogados del municipio de San Juan de la Maguana, al ser preguntados sobre la decisión del Consejo del Poder Judicial, el cual dispuso investigar a dichos jueces. Los abogados Robert Payano, Paulino Mora Valenzuela y Gabriel Sandoval expresaron que los magistrados Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loida de la Rosa Beltré son personas con capacidad sobrada, incuestionables y que por demás actúan apegados a la ley. Sí, hay una situación que esos jueces actuaron apegados a la ley, a la norma jurídica establecida y actuaron en el ejercicio de sus funciones y son decisiones jurisdiccionales y por vía de consecuencia creo que no deben ser atacadas ni esa es la vía. Cuando me hablan de que se le impuso de una querella, no creo que eso propere, porque en realidad eso es una temeridad del abogado Curis, que es quien está promoviendo esa acción, ante honorables magistrados, que más allá de toda duda razonable, los tres jueces que están en cuestión, son personas serias, honestas y trabajadoras, y que pudiéramos decir son la perla que tiene este departamento judicial, porque tiene una moral incuestionable y sobre todo una función de desempeño que está más allá de toda duda razonable de acorde con lo que es la ley. Ahora bien, ellos han sido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha apoderado a lo que es los inspectores, para que una vez hagan la investigación, se entienda la pertinencia al Poder Judicial, para ver si una vez se puede entender la pertinencia de un juicio disciplinario, pero no creo que eso pueda ser, porque es una decisión que ellos lo hacen a través de sus funciones como jueces. Ahora bien, si usted no está de acuerdo con una decisión adoptada por un magistrado juez, usted lo que tiene es que agotar la vía recursoria, porque los abogados hablamos por los recursos, los fiscales por dictámenes y los jueces hablan por sentencia, esa sentencia está pegada a la ley y tiene todos los requisitos que la ley establece, por lo que entendemos que esa acción es aventurera y no tendrá ningún propósito ni ningún fundamento, toda vez que no reposa en ninguna base legal. Esos son magistrados serios, honrados y honestos y que su moral está por encima de los pronósticos, toda vez que han trabajado por el buen desempeño y el fortalecimiento del Estado de Derecho, no solo en San Juan de la Maguana, sino en todas las jurisdicciones que han trabajado. Nosotros entendemos que son atribuciones que tiene el Consejo del Poder Judicial cuando se le presenta una denuncia, investigar a los jueces, o sea, instruir el proceso al cual se le ha sido sometido. Ahora, de seguro ustedes pueden estar de que al momento de que se conozca el proceso a esos tres honorables jueces, el Consejo del Poder Judicial va a comprobar la honorabilidad, la honestidad y la seriedad de esos magistrados, que tienen tantos años en la administración de justicia, y usted podrá estar de acuerdo con ello o no, pero su honestidad y su moralidad es incuestionable. Fíjese, esa investigación, primero lo que hay que buscar es el origen de dónde viene. Eso deviene de una decisión que dio la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles, aquí en San Juan de la Maguana, donde el abogado que perdió el caso, lamentablemente, el doctor Curi, ha hecho no más que un chisme, un enreo, en la Suprema Corte de Justicia, porque él tiene lo que son los recursos. Él debió de hacer un recurso de casación, apoderar la Honorable Suprema Corte de Justicia, para que conozca de ese proceso donde él perdió. Entonces, la ley es clara, los procedimientos son claros, y los recursos están ahí para ejercerse. Ahora bien, ¿qué puede él decir de estos jueces? Nada, porque son jueces serios, son probos, y están cualificados para ejercer la función que están ejerciendo. En el sentido de que el magistrado Ernesto Ramírez, con más de 15 años como juez, es la primera vez que un individuo osa y respetarlo de esa manera. La magistrada, la doctora Loida Beltré de la Rosa, es una magistrada con 20 y pico de años, desde juzgado de paz, hasta la corte de apelación, en la carrera judicial, que tampoco ha tenido ningún tipo de inconveniente judicial, ni de ninguna índole, en San Juan de la Maguana, donde ella ha ejercido como juez. Entonces, estos jueces, son jueces que no hay forma de cómo atacarle, más que no sea como te establecen los recursos. Usted perdió un proceso, haga el recurso de apelación. Si en apelación pierde, pues haga el recurso de casación. Entendemos que será una pérdida de tiempo del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Suprema Corte, interpelar a estos jueces, aunque es su derecho por esta denuncia irracional, oye bien, en su derecho de ellos, por una denuncia irracional, que ha presentado un abogado que ha perdido, y entiende él que debe chantajear a los jueces, sometiéndolo ante el Consejo del Poder Judicial. Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial dispuso investigar a los tres jueces de San Juan de la Maguana, contra los cuales el Estado Dominicano se querelló disciplinariamente, por presunta parcialidad, en una sentencia que condenó a Edesur, de la cual es accionista única, a pagar más de 100 millones de pesos a 37 parceleros. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.